La convocatoria fue exclusiva para el artista Raffalino y de ahí el nombre de cosecha propia. Lo que tratamos de mostrar fue el resultado de las políticas culturales que se vienen desarrollando en la ciudad. Contamos con 20 artistas Raffalinos de primerísima calidad, de nivel nacional e internacional y fue para mí un lujo poder curar esta muestra. Personalmente estoy muy contenta porque mi producción ya hace mucho tiempo la vengo trabajando en equipo. Respecto a las escenas y los escenarios que aparecen en las obras están vinculados con el barrio Villa Rosa, tanto los personajes como diferentes elementos que aparecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!